El que no se cumplió ese refrán que dice de disparar primero y averiguar después. La comisión militar disparó y jamás averiguó. Un vehículo de carga de alimentos huía de una comisión del ejército. A la altura del sector Nahúa, parroquia sinamaica, en el municipio de Guajira, los militares dispararon sus armas de reglamento. La joven Carieris Núñez, de 28 años, recibió un disparo. Iba en otro vehículo de transporte público. Fue trasladada hasta el hospital universitario. Allí los defensores de derechos humanos notaron que en este caso no se viola uno, sino varios derechos fundamentales. Una persona herida por el Estado se encuentra aquí en un hospital público. Es el Estado que se encuentra en estos momentos en una situación bastante crítica. No hay ni agua para lavar las áreas de existencia. Algunas de ellas están contaminadas. Desde que se instaló el distrito militar en la Guajira en el 2014, inclusive luego de su desactivación, se reportan casos similares. Lo tiene conocimiento el Ministerio Público, aquí en Maracaibo, Estado Zulia. También tiene conocimiento la Fiscalía General de la República. Tiene conocimiento la Defensoría del Pueblo. O sea, que estamos viendo que ha sido como sistemática la situación, ¿no? Los delincuentes también se enfrentan entre sí. Lo hacen con armas de fuego y a toda hora. Esto genera intranquilidad en una población afectada por los apagones eléctricos y las inundaciones. En el Ministerio Público ya reposan varios casos de supuestos abusos y excesos por parte de organismos policiales y militares. Hasta ahora, ni uno de ellos ha tenido respuesta. Desde el Estado, Zulia, Lenín Danieri para la agencia de noticias BNPRES.